Pero, hay algo muy bonito en nuestro movimiento, es que todos los que participaron en la encuesta, nadie dijo, no hubo problemas, hubo fraude, no, porque fue transparente el proceso. Y aquí están los compañeros que también participaron en la encuesta, y hay que darles un fuerte aplauso, un gran aplauso, porque aquí hay unidad. Porque la unidad de nuestro movimiento no es por un cargo, no es por una posición política. La unidad de nuestro movimiento es principalmente con el pueblo, es por los derechos, por la democracia, por la justicia en nuestro país. Y cuando se pone eso por delante, entonces siempre construimos un gran movimiento. Eso nos lo enseñó un gran dirigente, que llegó a la presidencia de México en 2018. El mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador.